¡Eso! ¡Eso! Qué tal un besito né事情? Un besito... Un besito... ¡Un besito... ¡Un besito! ¡Un besito... Un besito... ¡Un besito... Un beso... Un besito... Un beso... Un besito... ¡Ay, ay, ay, por la pendejaa! Oiga, ¿por qué no tocabas algo que nos sepamos todos y una? Sí, 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 yo me sé una que me recuerda a un nuevo borracho que tuviera algo así que un carro que se volcaba y la muerta se reía, algo así que era... Era una que... Eh... Eh... Ese no lo sé, 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 no lo sé. Al amanecer, al anochecer, al anochecer, yo podía ver eso, yo manejaba y yo amanecié. Vendí las luces para él y a un hernero de desviación en el cual pasamos sin precaución. ¿Y por qué se fue? ¿Y por qué murió? Porque el Señor me la quitó. Se ha ido al cielo y para poder ir yo debo creer en Cristo y recibirlo como salvador. ¡Ah, hermano, deje la pendejada! ¡Usted puede creer en el Dios que se le dé la gana! ¡Pero usted no puede hacerme creer en ese Dios! ¿Sabe por qué? Porque yo no creo en el que no puedo ver, hermano. ¡Mire, Samuel! ¡Mire! 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 Hay muchas cosas que han existido y existen y que ni usted ni yo hemos visto. Conforme a su confesión, yo puedo decir que usted no tiene cerebro. Porque ni lo estoy viendo, ni nadie lo ha visto. Tengo cerebro, ¿sí o no? Samuel, la verdad duele, hermano, pero es la única, escúcheme bien, es la única que lo puede hacer libre para siempre, hermano. ¡¿Qué tal?! 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 Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¡¿Qué tal?! ¡¿Qué tal?! ¡¿Qué tal?! ¡¿Qué tal?! ¿Es usted o nosotros? 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 ¿Le crees? ¿Es usted o nosotros? 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 ¿Te?